¿Y vos trabajaste en una peluquería? Yo ponía bigudíes. ¿Sabes lo que es? Sí, yo no sé qué. ¿Sí? ¿Cómo no? Los bigudíes. La permanente, es permanente. Le ponía bigudí, bigudí, permanente y tiraba el... O sea, sacaba el líquido y ponés la mano acá en la frente y tirás el agua para atrás para que no le caiga. ¿Y dónde aprendiste ese arte? Mi tío, mi tío es peluquero. Ah, muy bueno. ¿Y si te lio alguna vez? Beso. Sí, siempre. ¿Y cortás el pelo ahora? Si yo te pido que me cortes, ¿me cortás? Me animo. Pelo corto sí, pelo largo se me complica un poco más. ¿Perdad? Te hiciste la mitad del pelo... ¿Medio americano? Muy bien, ¿eh? Yo te lo habías hecho igual vos, esto. Sí, lo lo habías hecho. Un rapado acostado, te habías hecho un poco. Pero, ¿bien o mal? Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien. No me mientas. No te miento. ¿De verdad? Sí, está bárbaro. Sí, sí, me dejé crecer esto. Igual Brenda me dijo, déjatelo crecer, déjate los rulos. Aparecieron los rulos. Ah, te loqueó Brenda muy bien. Sí, siempre. ¿Ah, sí? Aparecen los rulos. Muy bien, muy bien. No, pero ¿dependés del look mucho de Brenda? Siempre. Ah, mirá. Sí, te loqueó bien entonces. No te veía tan inseguro. No, pero no. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. No lo he dicho. Tranquilo. No lo he dicho. Tremendo. ¿Por qué te dice? ¿Cuándo con los pies para arriba? Claro, claro. No sé, yo te pongo, me pongo lo que me pongo y a mí me gusta lo que me pongo. ¿Pero una sugerencia? No, pero a mí también... No, no, te pregunté si me pedías de Brenda para lo que dijiste siempre. No, no, no. Sí, sí, sí. Te cuento por ti solo. La mirada. La mirada, sí. Hay miradas que sí. ¿No fue derecho? Hay miradas que sí. Claro. Esa camisa, ¿quién la ha decidido, por ejemplo? Por ejemplo... Bueno, no. Brenda, no. No, la hawaiana. Este tipo de camisa fue como, a ver, déjatela. Mira qué bueno. Claro. Por ejemplo, se la clavo a él, que le queda todo bien. Claro. Es tan hermoso. Bien, me la clavo yo. Se ríen desde hoy. No, no, no. La meme del año. Me la pongo al baño, me la clavo. Ya, me la clavo y no, se ríen todo un año. Mirá que se puso el chuve. ¿Vos no usás mucho color? Yo voy... No, vos no usás mucho color. No, yo mucho de la estampa, me parece. Si no puedo contestar. Claro.